El patrón meteorológico conocido como La Niña, el cual proyecta un panorama sumamente adverso, pues se prevé un año seco con altas temperaturas y poca humedad, acrecentará los incendios forestales en la entidad. Para Jalisco, este panorama se potencia debido a su gran cobertura boscosa. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, en el 2023 el 91% de los municipios de Jalisco presentan algún grado de afectación por sequía, situación que agrava la presencia de incendios. Tan solo al corte del 13 de febrero del presente año se han registrado 79 incendios forestales, mientras que en el 2022 para esta misma fecha se tenía el registro de 43.